¿Para qué sirve este programa de evaluación y certificación? Justamente para empoderar a estos trabajadores. Porque pueden manejar todas estas especialidades que acabo de mencionar, pero ¿dónde está la certificación? Para eso existiría esta institución avalada por el Estado. Evaluarlos, incluso en la cancha, es decir, en las obras. Evaluarlos y determinar si corresponde o no corresponde darle su certificación. Y cada trabajador que cuenta con certificación está empoderado para seguir siendo contratado para determinados trabajos. Bien, vamos ahora sí entonces a empezar con pulso laboral. Nos dicen que ya estamos contactados, nada menos que con Lucho Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y también con la doctora Paca Villanueva, que está aquí en la mesa. Ella es responsable del programa de evaluación y certificación de competencias laborales de trabajadores en construcción civil. Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, señor Rodolfo. Bueno, y muchas gracias por esta nueva oportunidad para poder dirigirme a los trabajadores del sector de la construcción y al público en general. Muy bien, Lucho. Vamos a hablar sobre el CONA en unos momentos más, pero en principio yo quería tomarme el atrevimiento de tocar con usted algunos temas de coyuntura. Fíjese, la semana pasada, cuando hablábamos justamente con Guido Valdivia, que es director ejecutivo de Capeco y con usted, saltaron varios temas importantes. Pero uno de ellos, que usted lo mencionaba casi poniendo el dedo en la llaga, es el tema de cómo en el Perú estamos en pañales respecto del registro de trabajadores en construcción civil. No los tenemos y si los tenemos, los tenemos de la época de la carreta. ¿Es así, Lucho? Sí, mire, es bueno señalar lo siguiente, que la idea de los registros de los trabajadores en la construcción surge como una herramienta para enfrentar primero la violencia de la delincuencia organizada que lamentablemente empezó a infiltrarse en el sector desde el año 2007. 7. Y otro de los objetivos era también certificar a los trabajadores de la construcción, darle su certificación de competencia, porque todos sabemos que el trabajador de la construcción en su gran mayoría son trabajadores que se van formando empíricamente. Es decir, que no han tenido la oportunidad de pasar por un instituto, una academia o un centro de formación, en su gran mayoría hemos sido trabajadores empíricos, que hemos ido aprendiendo en el haciendo, en la propia obra. No, entonces la idea era certificar porque hay un avance científico, tecnológico en las diferentes áreas en que se desarrolla el ser humano y la construcción no es una excepción. Todos sabemos cómo hay ciudades modernas, cómo la tecnología ha ingresado para estos edificios inteligentes, hay materiales muy modernos como polímeros, inclusive en otros sitios se hacen construcciones de vivienda en 3D, ¿no? Entonces, la idea es ir mejorando la mano de obra de los trabajadores, su conocimiento y en algún momento cuando esas tecnologías lleguen al Perú, ya estemos preparados, ¿no? Tengamos trabajadores preparados técnicamente y también con su desarrollo personal. Porque eso da mayor oportunidad a los trabajadores, trabajadores más eficientes, más competentes, van a tener mayor oportunidad de empleo, van a mejorar sus ingresos y además va a beneficiar al país porque se van a hacer buenas y bien obras, buenas obras, ¿no? Muy bien, Lucho, regresando al tema de los registros, entiendo que tiene una importancia en estos tiempos sobre todo por el tema de los gremios de fachada, que en realidad son bandas de criminales. Y menciono eso, aunque parece crudo, porque estamos hablando de situaciones o de casos donde no solamente hay trabajadores y hasta empresarios heridos, sino que también matan a los trabajadores de construcción civil por el tema de los cupos y todo lo demás, y utilizando el membrete de sindicatos de la construcción. Bueno, usted mencionaba el otro día, si no me corregirá, cómo es que en Argentina hay un registro muy serio de trabajadores en construcción civil. Sí, miren, la idea de los registros surge de la siguiente manera, como lo hemos dicho, empieza el boom de la construcción 2003-2004, llega a elevarse a picos considerables en 2007, y ahí surge un problema, a partir de 2007 empiezan a aparecer sindicatos de fachada, o sea que el Ministerio de Trabajo, de ese entonces, esa administración, empieza a otorgar registros sindicales a grupos de personas que no eran trabajadores de la construcción, no estaban en obra, y era evidente que se dedicaban a generar violencia. Lucho, ¿de qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando del año 2007, el segundo gobierno del señor García. Correcto, fíjese, de repente a usted le va a incomodar esto, pero me da la impresión que para que el gobierno, porque lo hacía el Ministerio de Trabajo y por lo tanto era una decisión política, para que el gobierno de ese entonces hiciera aquello, lo que buscaba era petardear a la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, o me estoy yendo al extremo. Bueno, lógicamente, ¿por qué? Porque mire, no nos acordemos que el año 2005 en la campaña del doctor García ofrecía en la campaña electoral desaparecer las services, más negociación colectiva, fortalecer los sindicatos, esto, y una serie de restitución de derechos de los trabajadores en general, cosa que nosotros lo apoyamos, hay que ser sinceros, apoyamos en esa campaña, inclusive García estuvo en nuestro local en Huachipa, junto a los trabajadores. Pero una vez que llega a ser gobierno, el señor cambia de actitud y empieza a flexibilizar más la legislación laboral y empieza, vamos a decir, a inclinar más la balanza a favor del sector empresarial. Como es natural y en cumplimiento de nuestra función, nosotros empezamos a hacer movilizaciones, a protestar a través de la CGTP y este señor no tuvo mayor sinvergüencería que apuntar a la Federación de Construcción Civil. ¿Y qué cosa hizo? Convocó a la cúpula delincuencial de ese tiempo a una reunión en Palacio de Gobierno. Nosotros salimos a denunciarlo. En ese tiempo, Mario Guamán, como secretario general, pese a las amenazas que recibía, salió y denunció este hecho porque había audio. ¿Usted se acuerda con quién se reunió García en Palacio? Con uno de ellos, Vicente Aponte Núñez, que años antes había sido, vamos a decir, sacado de la Federación, expulsado por estar comprometido con actos que tienen que ver con la delincuencia y había acabado de salir de la cárcel porque había sido detenido por el sur de Lima en Pucuzán extorsionando. Entonces, él salía a denunciar que se habían reunido ahí y que habían acordado direccionar las obras a favor de esas pseudo-federaciones. Pero vamos más allá, amigo. El año 2011, cuando era premier el señor Jiménez Mayor, ante tanta denuncia nuestra de la Federación, conformó una comisión multisectorial para tratar la violencia y la delincuencia en el sector de la construcción. Gobierno de Ollanta Humala. De Ollanta Humala. Estaba conformada esta institución por el Ministerio de Trabajo, Vivienda, Ministerio Público, Poder Judicial. Estaba esto, por supuesto, la PCM. Estábamos nosotros como invitados y también Capeco. Y una de las tantas conclusiones a que arribó esta comisión, y lo dice en las propias normas que se publicó dentro de las recomendaciones, de que estas organizaciones conformadas a partir del año 2007, eran organizaciones de fachada, cuyo objetivo no era la defensa de los derechos de los trabajadores en el sector de la construcción, sino usar estos organismos de fachada para delinquir en perjuicio de los trabajadores, de los empresarios, bueno, y todo el que se dedica a la construcción. Nosotros hemos pedido a los Ministerios de Trabajo, me refiero a las administraciones, que hagan una depuración de estos sindicatos. Y para ellos se implementó los registros. Lamentablemente esto tiene sus pautas. Primero, se tiene que confeccionar y terminar el registro de trabajadores. Una vez que se termine el registro de trabajadores, ya se va a revisar el registro de organizaciones sindicales del grupo de la construcción. Pero no se termina el registro de trabajadores por una serie de ineptitudes de las diferentes administraciones. ¿Por qué? El director ejecutivo de Capeco decía que era un registro desfasado. Desfasado. Totalmente desfasado. ¿Por qué? Porque todo el mundo se puede inscribir. Al principio todo se podía inscribir bajo el pretexto de que no se le podía contar el derecho al trabajo a ningún peruano. Y nosotros decíamos, señor, existe otro registro, como el colegio de abogados, el colegio del colectivo, el colegio médico. ¿Cualquiera va a inscribirse su pretexto de querer trabajar? No, porque hay que tener una cualificación. Aunque sea para ser ayudante en construcción, hay que tener una calificación. Hay que pasar por un curso de seguridad y salud del trabajo, porque es una actividad de alto riesgo. Pero igual sabemos que las influencias políticas eran muy fuertes, las funciones políticas. Bueno, hasta que llegó el 2019. Llegó el 2019. Sobre eso vamos a hablar luego de la pausa, por favor, Lucho, porque también tenemos aquí a Paca Villanueva, responsable del programa de evaluación y certificación de competencias laborales de trabajadores de construcción civil que nos va a dar algunos detalles sobre el asunto. Regresamos luego de la pausa. ¡Gracias! 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 Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial, podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito. Consulta el estado de tu cuenta individual. Accede al estado de tus créditos. Actualiza tus datos. Accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! ¡Ven a Plaza Hogar! La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, este 1551 Surquillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Laboral, estamos conversando con el Secretario General de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, Lucho Villanueva, y también con Paca Villanueva, que es responsable del programa de evaluación y certificación de competencias laborales de este rubro. Bueno, ustedes han escuchado hasta antes de la pausa a Lucho hablar del problema de los registros que están desfasados, de la importancia que hay de las evaluaciones y las certificaciones, era un dolor de cabeza. Y hasta que, digamos, reciben el apoyo del entonces Premier Jiménez Mayor, amigo del doctor José Antonio Aguilar, presente aquí en esta mesa, y entonces como que la cosa aparentemente empieza a cambiar. Y llega el 2019 en que ya se ponen de acuerdo el Estado y este sector para que exista, digamos, una entidad que se encargue justamente de la evaluación y la certificación de los trabajadores en construcción civil. ¿Cómo está, doctora Paca Villanueva? Buenos días. Buenos días. ¿Usted es responsable de este programa? Así es. Cuéntenos, ¿cuál es la importancia? ¿Es verdad que desde el 2019 funciona o tiene el aval del Estado? Así es. En el 2019 el CONAFOBICER genera su gestión, digamos, con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para que podamos ser un centro de certificación de competencias laborales. Es una autorización. El Ministerio como entidad rectora nos brinda esa autorización para que nosotros podamos comenzar o iniciar actividades de certificación de competencias laborales en las especialidades que estén relacionadas con la construcción civil. Claro. Todas las especialidades vinculadas, lógicamente, a construcción civil. Muy bien. ¿De qué forma es que el Estado se convence, se da cuenta que es necesario esto? Estamos hablando del 2019. ¿De qué forma se da, me dice? Se da cuenta de la necesidad de que los trabajadores deben contar con evaluaciones y certificaciones. Obviamente la certificación de competencias laborales es una estrategia importantísima para el sector. Primero porque tiene, digamos, un efecto concreto en la demanda de los trabajadores de tener su registro de construcción civil, como trabajadores de construcción civil. Digo, porque si eso lo tenemos claro, no tendría que haber empezado esto en 2019, sino de la época de Huilca y más atrás, quizás. Seguramente que sí, claro. ¿Por qué recién en 2019? Bueno, porque a partir de una mayor experiencia de la Federación, de un mayor conocimiento también de los, digamos, actores vinculados al sector, en otros países, como usted mencionaba, también en Argentina hay una experiencia muy interesante de certificación de competencias que trabaja, digamos, de la mano, con la demanda de los empresarios. En el Perú, efectivamente, tenemos esta experiencia de certificación desde hace muchos años en otros sectores. Pero en construcción, felizmente, en el 2019, logramos esa autorización y a partir de esa fecha venimos trabajando, certificando a los trabajadores en sus especialidades. Muy bien. Son casi tres años y medio. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les está yendo con esto del CONA? Digamos que ahora hay un resultado bastante positivo. Empezamos de a pocos con metas, digamos, menores a las que ahora aspiramos, digamos, llegar en el año, por ejemplo, 2023, quisiéramos llegar a más de 5.000 trabajadores, porque justamente la idea es que ellos y las empresas se vayan sensibilizando, digamos, en su necesidad de cualificar a sus recursos humanos para que eso pueda, digamos, tener un efecto en sus rendimientos, en la productividad de la empresa. Y vamos sensibilizando. En la medida en que vamos sensibilizando, vamos avanzando también en las metas de certificación. A partir de eso, ¿cuál es el promedio total en el país de trabajadores en construcción civil y de esos cuántos ya han sido evaluados y certificados? Si tenemos una cifra promedio. Bueno, digamos, entre 2019 y el 2022, nosotros hemos llegado más o menos a 4.000 trabajadores que han pasado por el proceso de evaluación y certificación. ¿De cuántos en el universo? Obviamente, el universo de trabajadores es mucho más. Estamos aproximadamente hablando de más de 100.000 trabajadores que son aportantes al CONA, porque el programa de certificación prioriza, digamos, en la medida en que es un servicio al trabajador aportante del CONAFOBICER, más o menos es el universo que tenemos y que aspiramos progresivamente, digamos, seguir trabajando para beneficiar los centímetros de este programa. Supongo que tendría que haber una autocrítica. O sea, no ha crecido mucho. Ha crecido, pero no mucho. ¿Qué es lo que falta? ¿Difusión? ¿Más sensibilidad? ¿O llegar al trabajador y persuadirlo? ¿Qué es lo que falta? Ambas cosas, ¿no? Por el lado de los trabajadores, de hecho, que también ellos necesitan tener un mayor conocimiento de la importancia de la certificación. Es un tema de difusión también. Pero por el lado de las empresas, principalmente, es que las empresas puedan permitirnos, puedan autorizarnos, puedan también conocer del programa y en la medida en que nos autorizan, nosotros podemos entrar a las obras y evaluarlos de manera presencial. Entonces, nosotros también vamos estableciendo canales, digamos, de difusión y también de sensibilización de las ventajas que tiene la certificación para los trabajadores, en el tema del red, por ejemplo, y para las empresas en el tema de los desempeños, de los rendimientos del trabajador, que tiene que ver mucho con un personal cualificado, es un personal que va a tener un efecto directo en el negocio, digamos, de la empresa. ¿Qué dice Lucho sobre eso? De 100.000, solo van 4.000. ¿Cómo le parece eso? Miren, lo que pasa es que la entidad que asume la responsabilidad de la formación, capacitación y certificación de los trabajadores de la construcción por parte del Estado es ENCICO. No de ahora, si no estamos hablando, es ENCICO que ha sido formado el año 77, 78, tiene muchos años. Ellos tienen la responsabilidad, vamos a decir, principal. Lo que pasa es que nosotros, con CAPECO, analizamos el sector de la construcción durante la época, la década del 2000, y vimos que el sector tenía una serie de problemas para empezar a desarrollarse. Entre ellos era la falta de certificación, de competencias, enfrentar la violencia. Entonces dijimos, oye, aquí tenemos que juntarnos. Si el Estado no puede hacer mucho, hay que juntarnos trabajadores y empresarios. Entonces, ahí vimos que una de las formas era, por ejemplo, la certificación. Miren, para tener un dato, trabajadores de la construcción, o sea, de todas las actividades, no solamente los operativos, hay alrededor de un millón, de acuerdo al INEI, pero los trabajadores operativos, nada más peones, oficiales y operarios, se bordean los 480 mil. De esos 480 mil, 120 mil son formales, son los que habla la señora Paca, son los que aportan al CONAPOVICER y a quien estamos obligados a atenderlos. Entonces, la idea es que, es tratar de coayugar a SENCICO y al Estado a formar, a certificar a los trabajadores de la construcción, porque ni el Estado se da abasto. Porque nos falta una serie de cosas, no solamente en este tema de la certificación de competencia a los trabajadores de la construcción, sino por la educación en el Perú, hay mucho que hacer. Así es. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es poner un granito de arena, porque todo esto se hace con aporte de los trabajadores. Únicamente los trabajadores, parte de su aporte que hacen, lo destinamos a esta certificación de competencia. Usted acaba de contar dos problemas, no sé si el término sería grave, pero fíjese, hay muchos trabajadores de construcción civil en la informalidad. Ya esa es una tarea, tratar de formalizar a la mayor parte de los trabajadores de construcción civil. Y lo segundo, que puede ser por cuerdas separadas, pero los dos tienen que ir funcionando, es justamente lo que hablamos, ¿no? Las evaluaciones y las certificaciones. Sí, le decía que lamentablemente por un lado está la informalidad, porque usted decía 120.000 están formales, pero en realidad el cúmulo total de trabajadores en el Perú son 480.000, o sea, más de la mitad, me quedo cortísimo, está en la informalidad. O sea, el trabajo es ir formalizándolos, al margen de lo otro que también es importante, que a los formalizados hay que ampliar la base de datos para que cada vez sean más los evaluados y certificados. Mire, sobre eso le cuento, por eso es que andamos juntos con Capeco, ¿no? Pese a tener a veces principios diferentes, porque hemos encontrado mecanismos que dan cierta solución a los problemas que tiene el sector y entre ellos los problemas de los trabajadores. Respecto a la informalidad, es un tema muy caótico, y ahí hemos formado un comité que lucha para reducir la informalidad. Es un comité por la formalización del sector de la construcción y donde estamos haciendo muchas actividades de manera conjunta. Y aquí hemos tocado las puertas de manera conjunta a muchas instituciones, entre ellas la Dirección de Abastecimiento del Ministerio de Economía, que tiene que ver con las obras, la Controlería, no solamente para ver esto, el tema de la calidad de las obras y que se cumplan de acuerdo a los contratos, sino que además se cumplan con los derechos laborales, porque todas las obras están presupuestadas y no podemos permitir la informalidad con la Asociación de Municipalidades y la Asociación de los Gobiernos Regionales, porque la mayor cantidad de obras se hacen a través de estos organismos estatales, también con los ministerios de vivienda, de transporte, de trabajo. Y aquí también hemos comprometido a la Zunafil, porque la Zunafil es la que tiene que fiscalizar estos temas, pero lamentablemente la Zunafil también es un organismo que tiene recursos limitados, no solamente respecto a su presupuesto, sino al número de inspectores, no está presente en todo el país y también falta mucho que hacer. O sea, pero la informalidad la estamos tratando de reducir de manera conjunta, con la FOVICER, Federación, Capeco y ojalá que podamos comprometer a otros organismos del Estado, así como lo hemos hecho con la Zunafil. Y algunos dirán, oye, ¿por qué los empresarios quieren luchar frente a la informalidad si a ellos les conviene no tener trabajadores en planilla, pagar menos salarios? Lo que pasa es que se genera entre ellos también una competencia desleal. Mientras en una esquina hay una obra donde hay un empleador formal responsable con sus compromisos laborales y paga todo, a la otra cuadra hay otra obra donde hay un irresponsable que no paga nada, entonces ahí no tiene la misma regla de juego para ganar una licitación de una obra, ¿no? Ese es el problema. Correcto, clarísimo. Regresando con la doctora Dianueva, ¿cuáles son los requisitos para participar de una evaluación y certificación de parte de los trabajadores, doctora? Bueno, hay requisitos que ya están establecidos por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que son protocolos, procedimientos. Entre los requisitos está que el trabajador, digamos, acredite la experiencia laboral en la especialidad en la cual, digamos, desea ser evaluado y certificado, ¿sí o...? Disculpe que la interrumpa, me están pidiendo una brevísima pausa, por favor, y regresamos en unos segundos para continuar con el uso de la palabra de la doctora Paca Villanueva. La doctora Paca Villanueva Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita, ubica nuestras oficinas a nivel nacional, descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. ¿Busques lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! ¡Ven a Plaza Hogar! La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, este 1551 Surquillo. Costa Hogar. ¿Quién es arising al Perú! Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta. Esto es Pulso Laboral. Estamos conversando con el Secretario General de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, Lucho Villanueva, y también con la responsable del Programa de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del rubro, la doctora Paca Villanueva. Nos estábamos quedando en el tema de los requisitos. Yo aquí, en la nota de prensa que tengo, se hablan de tres requisitos. Sí, uno de los requisitos tiene que ver con la... El trabajador tiene que acreditar experiencia laboral en la especialidad que desea ser certificado. Mínimo un año, creo. Es un año para el caso de los que, digamos, han tenido una experiencia como oficiales o como operarios, y es de seis meses para el caso de trabajadores que han sido peones o ayudantes. Entonces, eso ya está establecido como requisito a nivel del Ministerio, pero adicionalmente a eso, como ya lo explicaba también el doctor Villanueva, nosotros como entidad tenemos que dirigirnos a nuestro público aportante. Entonces, también se requiere la boleta, digamos, de trabajo en el cual se verifica, digamos, la aportación de la empresa en el servicio que nosotros damos. El trabajador debe aportar a Conafoviser. Debe aportar. Hay un 2% de su jornal, digamos, que va como aporte al Conafoviser, y ese aporte debe traducirse, digamos, en beneficios o servicios, como es el caso de este programa. Claro, porque en este programa de evaluación y certificación, el trabajador no paga nada. Es totalmente subvencionado, es totalmente gratuito al 100% para los trabajadores. Y no por el Estado, sino por este programa que lo sostienen, digamos, la Federación Capeco a través de CONA. Así es, así es. No hay ningún aporte adicional de parte del trabajador ni del Estado. Esto está totalmente subvencionado por el CONA. ¿Puede darnos una idea así rapidito de cómo se entiende una evaluación, cómo se hace una evaluación? Sí, bueno, rápidamente, la evaluación también está establecida por procedimientos, ¿no? El trabajador tiene que brindar una prueba teórica, una prueba práctica, la parte teórica está muy vinculada a la especialidad que va a evaluarse, y la parte práctica es, digamos, de observación directa a cargo de un evaluador habilitado en la obra. Luego de esos dos, digamos, instrumentos que también son aprobados y autorizados por el Ministerio, el, digamos, el evaluador, digamos, hace un balance del desempeño, establece un puntaje, reporta al CONA y nosotros, en base a la verificación, definimos la certificación del trabajador con los puntajes establecidos, ¿no? Muy bien, ya estamos concluyendo. Lucho, yo le pediría, si fuera tan gentil, una suerte de reflexión sobre esto que hemos conversado, el asunto de la coyuntura de los trabajadores, el asunto de los registros y esta certificación previa a evaluación de trabajadores de construcción civil. Mire, yo quisiera hacer un llamado a las autoridades actuales, especialmente a la Presidenta de la República, que por favor piense en el Perú. Estamos atravesando una situación muy difícil. El panorama de los trabajadores de la construcción es incierto. Es incierto porque no hay obras nuevas, no hay proyectos nuevos, hay incertidumbre. Y lo único que podemos ver a través de las constantes denuncias es que hay una comparsa, hay un acuerdo entre el Ejecutivo, el Congreso, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y algunos partidos para desconocer el pedido del pueblo, que haya adelanto de elecciones y haya cambio, no solamente de Ejecutivo, sino también del Congreso. No puede vivir el Perú en esta incertidumbre hasta el año 2026, como ellos han planeado quedarse. No. Esto tiene que remediarse con un adelanto de elecciones. Si el Congreso no lo quiere hacer, la señora Presidenta tiene que renunciar. De lo contrario, vuelvo a señalar que el Perú está destinado a ir a una muerte lenta hasta el 2026 y eso no lo podemos soportar. No están reclamando, como dicen, bandas sediciosos ni terroristas. Es el pueblo peruano que está hastiado de estas malas políticas que se están realizando en el Ejecutivo y también en el Congreso. La señora Dina Boluarte es la continuación del señor Pedro Castillo. Así que, de una vez por todas, hay que hacer un alto a todo esto. Muy bien. Lucho, ha sido muy amable. Doctora Paca Villanueva, una reflexión final, por favor. Sí, bueno, el programa de certificación es un programa que beneficia directamente en el reconocimiento del trabajador para sus competencias y para oportunidades laborales. Yo creo que eso es muy importante que las empresas también valoren ese reconocimiento en la medida en que es un esfuerzo del trabajador por cualificarse y eso tenga un efecto también directamente en su movilidad laboral al interior de las obras. Esa es un poco la aspiración que también tiene estas experiencias de certificación que beneficia en su reconocimiento, pero también busca beneficiar en la calidad de trabajo, en las condiciones laborales del trabajador. Y creo que hacia eso, tanto el CONA como otras entidades comprometidas con el sector, estamos avanzando hacia ese propósito importante. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Muchas gracias, Lucho, por tu presencia. Hasta aquí, entonces, Pulso Laboral.